Yo creo en los sueños, también creo en la suerte, también creo en el destino, pero básicamente creo en las oportunidades, y cuando una oportunidad aparece, si uno cree que es parte del color del sueño, tiene que tomarla. No existe el éxito, sino el trabajo. Tanto cariño, tanta alegría, tanta espera. Suelo mirar videos de fans que me cuentan que me siguen desde hace 15 años, y me doy cuenta de que eran niñas, y eso me llena de energía. Suelo mirar, suelo mirar, suelo mirar, suelo mirar. De merda, suelo mirar, suelo mirar, suelo mirar, suelo mirar. Núpí el autobús, tambien, acostumbré. Esta mase no caras no jant妙. ¡Siberia! ¡Natalia! ¡Es solucción! ¡Natalia! ¡Es el minado! ¡Una questa! ¡Es radian! ¡Tivertina! ¡Natalia! ¡Es русская душa! ¡Natalia! ¡Es мечta! ¡Es uriba! ¡Es un positivo! ¡Es un fantasma! ¡Es como Rusia!